Cuando me habló respecto a la transformación, sinceramente no tenía conciencia yo de que se fuera a tratar, pero luego que empezamos a ver la responsabilidad, la conciencia, el espejo y todo lo demás, fui haciendo énfasis a todo lo que podíamos manejar ahí y a todo lo que me podía servir. Estar trabajando de noche, 12 horas, es algo muy cansado, es algo muy agotador, pero cuando nos tocan las charlas con don Héctor Gutiérrez en la bodega, porque es el lugar en el que nos reuníamos, siempre nos recibía con una actitud positiva y con una sonrisa y eso nos motivaba mucho. Entonces yo llegaba con la pregunta de qué voy a aprender hoy y para qué me va a servir hoy, porque por ejemplo estar desvelado se alteran los nervios definitivamente y entonces pueda que yo entrara con un carácter diferente al que salía después de la charla. Antes yo tenía un carácter muy fuerte, tenía un carácter, llamémosle, yo era muy rabioso, yo era muy enojado. Y entonces una vez con mi ayudante estábamos en la máquina y yo le contesté mal. Y él me dijo que, me señaló que por qué estaba yendo yo a las transformaciones si no estaba haciendo yo nada. Entonces en ese mismo momento yo hice conciencia y dije tengo que aprender algo de lo que estoy yendo a hacer con don Héctor. Entonces desde ese día en adelante traté la manera de moderar mi carácter con todo lo que fuimos aprendiendo y el día de hoy tengo un carácter diferente y ya no pienso las cosas antes de contestar o antes de hablar. Con mis compañeros del grupo y con mis compañeros de área nos llevamos mejor porque de igual forma ellos también van a las transformaciones. Por ejemplo si antes nos tratábamos de una forma incorrecta, hoy conforme las transformaciones que hemos ido recibiendo nos tratamos de una forma más con armonía y como más compañeros ya somos como que más un poco más unidos. La transformación está en mí porque la han podido ver mis compañeros y la ha podido ver mi familia.